Don Arnoldo es un experimentado político, un hombre que conoce de la buena manera de hacer política. ¿Cuál es el consejo que usted le da a los políticos de hoy para que a su comunidad lleven buenos mensajes y buen trabajo desde los puestos que ocupen políticamente? ¿Cómo sería? ¿Cómo ve usted la política? ¿Cómo debe ser? El primer consejo que le doy es que pongan a estudiar la constitución y las leyes y la ley de los partidos para que hagan un buen trabajo político y social. Una de las maneras más prácticas de hacer política es conociendo, como usted lo dice, las leyes, conociendo la constitución. En este momento, ¿cómo dice la política en los municipios de Antioquia? ¿Cómo la están ejerciendo nuestros líderes? ¿Les falta más capacitación, más conocimiento o cómo la están ejerciendo? Digo que va muy bien, pero se puede hacer mejor. Cada cual tiene su propio estilo de trabajo y su capacidad intelectual y política para hacer su trabajo. Valga la redundancia, pero diría yo que se necesita más independencia, más conocimiento y más capacidad de vuelo a nivel departamental y nacional. Y por qué no internacional, para poder mover recursos para el municipio. Don Arnoldo, cuéntenos de su experiencia como alcalde en el municipio vecino de San Pedro y Los Milagros. ¿En qué épocas, en qué momentos y en qué forma lo juegues? ¿Si lo juegues por elección popular o cómo fue su elección en San Pedro? Las veces que juegues. Yo soy del municipio de San Jerónimo, pero el ejercicio político lo desempeñé en el municipio de San Pedro, como dirigente cívico, como concejal de ese municipio, alcalde nombrado por decreto y al primer alcalde popular y luego nuevamente alcalde popular. O sea, tres veces alcalde de ese municipio. Y se llegó allá con trabajo, con conocimiento y moviéndose con la Junta de Dirección Comunal y con el trabajo social que hay que hacer en ese municipio. ¿Algúnas realizaciones importantes por las cuales hoy lo recuerde a ese municipio a usted durante sus gestiones como alcalde? No, pues yo creo que las más importantes que tiene el municipio, se terminó el palacio municipal. Se hizo la electrificación rural, escuelas, colegios, alimentación, apoyo a la Junta de Dirección Comunal, consecución de ambulancia para el municipio, comando a la policía, mataderos, hospitales. ¿Y en la parte social, lo que tiene que ver con el factor humano, con la gente de allí, que recibieron ellos como personas? Todo el apoyo a la Junta de Dirección Comunal y al profesorado en general, mejorando sus planteles educativos y capacitando a los profesores y dando la importancia que se merece la educación. ¿Cómo fue el apoyo al adulto mayor en ese municipio? A Odova, en Asia teníamos una organización que se encargaba del manejo al adulto mayor, una comisión nombraba por el mismo hospital con el apoyo, todo el apoyo a la administración municipal para que los médicos se encargaran de velar por la necesidad de los adultos mayores. ¿Qué movimiento político ha representado usted en ese entonces? Me dijo que ahora sigue siendo de ese mismo movimiento. Yo he sido siempre presidente del Partido Liberal y las banderas he trabajado y por ese partido he desempeñado mis cargos con una ventaja que en un municipio tan conservador como el municipio de San Pedro los primeros que harían a votar por mí eran los conservadores porque yo hacía las obras para todos sin distingo de color político. Actualmente está radicado en Bello. ¿Cuánto tiempo lleva usted en este municipio? Yo aquí más de 50 años en este municipio. Por lo tanto usted creo, tiene aspiraciones a ocupar cargos políticos, puestos políticos. No, yo no es que aspire, sino que es que la política, la gente está equivocada cuando dice que yo voy para el consejo, que voy para la alcaldía o que yo voy para tal parte. No, uno no va para nada, para ninguna parte. Es la comunidad la que lo tiene que llevar a uno cuando le mide la capacidad de trabajo y que lo descubra uno como un líder y llega el momento que le dice a usted lo necesitamos como concejal por la experiencia que tiene o por la capacidad de gestión. Entonces uno resuelve si presta el nombre. Yo en este caso, por ejemplo, como este aparte me han propuesto algunas personas de que presta el nombre para la alcaldía, para el consejo, para la asamblea. Yo es una situación que yo tendría que, yo no podría perder la cabeza por eso, porque yo ya tenía mis honores y tendría yo que entrar a analizar si presta el nombre para uno de esos importantes cargos. Porque yo sé lo difícil que es responderle a la comunidad. De hecho usted en ese momento goza de un reconocimiento de gran parte de esa comunidad de Llanita. Pues uno tiene sus buenos amigos acá. Yo la clase política de Nipio ya la conozco muy bien. Tengo grandes amigos, liberales, conservadores y los diferentes grupos políticos. Y conozco la comunidad en general y eso me favorece mucho. Don Arnoldo, sabemos que cuando personas gozan de la mentalidad política que usted tiene, donde caben todos unos y otros y que usted aprecia y trabajaría por todos, es bueno que usted tenga sus aspiraciones. De hecho esperamos que lo haga en el grupo de Bello. Pues no es la aspiración. Ya acabé de decir, don Berrajo, amigo, que... Pues teniendo en cuenta que goza del aprecio de la gente. Uno no es uno el que aspira. La gente es la que tiene que aspirar para que uno preste el nombre. Bueno, usted va a prestar su nombre. Uno no se... Está dispuesto a hacerlo. Uno ya tiene un camino recorrido y ya uno, si es por orgullo personal, ya uno cumplió o tiene, digamos, un reconocimiento. Y uno no se va a descrestar porque le digan que va para el consejo, sino porque de pronto uno quiera prestarle un servicio a la comunidad y poner al servicio de ella misma el conocimiento que uno tiene para que su municipio, ya que uno vive en él y tiene su familia y tiene sus amigos, le gustaría a uno de pronto que el municipio avanzara en la forma que ha venido avanzando y ojalá fuera mucho más. ¿Está dispuesto a prestar su nombre y trabajar por este municipio? No, yo en este momento no estoy... No estoy con esas aspiraciones. Tampoco se puede descartar. Porque llegará un momento que uno de pronto diga, pues, voy a prestar el nombre porque el pueblo o la gente lo necesita, que uno esté al servicio del municipio. Pero no es mi aspiración, pues, como que me desvele. Si eso se diera en Bello, si eso se diera, que se aspirara, ¿Usted contaría no solamente con el apoyo del Partido Liberal, sino de otros movimientos? No solamente el Partido Liberal, sino de otros movimientos. No, yo digo que a uno lo lleva... No es el partido. Es bueno que el partido o movimiento... Lo avale. Lo avale, pero es la persona. La gente. Indistintamente el movimiento al que pertenezca. Sí. No importa el movimiento. Le importa a la persona. Que le descubran a la persona que sea una persona de confianza, de que va a quedar en buenas manos un consejo o una alcaldía de acuerdo a lo que vaya a representar. Y que la comunidad no se sienta engañada con la persona que va a llevar a él. Es importante el ejemplo de familia cuando uno está metido en este ambiente político. ¿Usted tiene un hogar constituido, conformado? ¿Quiénes lo conforman? Pues la familia. Yo estoy casado con una hija de un gran hombre, fabricante ya fallecido, que era jefe de Telares 4, que llamaba William Toro Patiño. Estoy casado con una hija de él. Es socióloga, administradora educativa y tiene dos posgrados. Y está pensionada en este momento y es profesora de cátedra universitaria. ¿Se llama? Se llama Margarita María Toro. Y de ese matrimonio hay bastacos. Hay una hija que se llama Cindy Violeta. Que también está estudiando. También se graduó el 28 de este mes. Que está recién graduada. Como administradora de empresas de la Universidad de Antioquia. Bueno, le auguramos éxitos en su futuro, en su vida de familia y en su vida política. Para ello, usted es un nombre muy importante, señor Arnold Fernández. Déjenme decirle, Rafa, que yo considero que lo más importante del ser humano, de la familia, es, diré, perdón, es la familia. Uno sin familia no es nada. Por eso, yo he dicho que lo más importante de un pueblo es conservar su familia unida y trabajar por ahí. Se aproxima, bueno, para terminar una temporada importante, la navideña. ¿Cuál es el mensaje para todos los bellanistas y los que nos vean en las redes sociales? Pues, que se manejen lo más bien que puedan y que no consuman mucho licor ni otras cosas que los puedan perjudicar. ¿Como la pólvora, por ejemplo, no la pólvora? Como la pólvora y otras cosas que ponen en riesgo los niños y la comunidad y que breguen a pasar el año sin ningún accidente que pueda perjudicar. Bueno, eran las palabras de Arnoldo Hernández Gómez, gran líder y dirigente político y comunitario de Llanito. Gracias, Rafa. Gracias.